Si no falla Hilaria Colombo se meterá la italiana y si falla y consigue una nota superior al 875 de Elena, pues Elena se quedará fuera. Gracias. Muy segura está, desde luego se va a meter la italiana. A preparar la salida. Se va a meter. Hilaria Colombo va a desplazar a Elena Gómez, pero Hilaria Colombo ha hecho un ejercicio muy bueno. Muy bueno. Merece estar...